La tenca es un pez de aguas templadas, perteneciente a la familia de los ciprínidos. Es una especie de gran interés para la pesca deportiva y tiene un alto potencial para la acuicultura. En Extremadura se cultiva tradicionalmente y goza de gran aceptación en la gastronomía regional. En el Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana llevan más de tres décadas investigando y cultivando esta especie. Uno de los mayores logros conseguidos ha sido el control de su reproducción de modo artificial. El primer paso de este proceso es la pesca y selección de los reproductores, que han pasado los últimos meses en los estanques denominados de invernada. Esta labor se realiza a principios de mayo, cuando se considera que las hembras y los machos están sexualmente maduros. Los biólogos del centro, con ayuda del personal laboral, seleccionan los mejores ejemplares según su estado de maduración y su morfología. Posteriormente son trasladados al laboratorio para empezar a trabajar con ellos. Serán separados y pesados machos y hembras para poder calcular la cantidad de hormona necesaria para todo el proceso. Antes de comenzar el tratamiento hormonal, los reproductores pasarán varias horas en los estanques de aclimatación, donde se aumentará paulatinamente la temperatura del agua al menos 2 grados respecto de la temperatura que hubieran los estanques de procedencia. Cada reproductor será anestesiado y pesado para calcular la dosis exacta de hormona que habrá que inyectar para inducir su puesta. La dosis indicada para las hembras es de 20 microgramos por kilo de pez. Para los machos será suficiente con la mitad de esta dosis. Para la inducción de la tenca se utiliza la hormona liberadora de gonadotropina, también conocida como LHRH. Después de la inyección, los peces son devueltos a los tanques de aclimatación, hasta que la hormona hace su efecto. Transcurrido el tiempo necesario que rondará entre 12 y 20 horas, los peces son nuevamente anestesiados y tras diversos controles se extraerán sus productos sexuales mediante masaje abdominal. Debido a la escasa cantidad de esperma que suelen producir los machos, será aconsejable ayudarse de una jeringuilla o una pipeta de plástico para extraer la mayor cantidad posible. Una vez obtenidos los huevos de una hembra y el esperma de al menos 3 machos, se mezclan y se les añade líquido fertilizante, compuesto por 3 gramos de sal y 4 gramos de urea por cada litro de agua. De cada puesta, tomaremos una muestra representativa para poder estimar el porcentaje de huevos fecundados y posteriormente el de embriones viables. Estas muestras se colocarán en placas multipocillo y se incubarán en el mismo agua que el resto de los huevos. La incubación se realiza en botellas tipo ZUG y dura entre 36 y 48 horas a una temperatura de 23 grados centígrados. Para poder incubar los huevos en estas botellas, debemos eliminar parte de la adherencia que presentan, utilizando una disolución de alcalasa de 1 mililitro por litro. La aplicación recomendada es el mismo volumen en mililitros de esta disolución que el peso en gramos de los huevos ya fecundados, agitando durante 2 minutos. Es muy importante tener una buena estimación de las larvas que van a eclosionar y se realizan controles a las 24 y las 48 horas desde la fecundación de los huevos. Cuando están comenzando a eclosionar, las larvas y el resto de los huevos que aún no han eclosionado se vierten a las pilas de alevinaje, donde habrá que tener la precaución de no superar el número de 200 larvas por litro. Los primeros días las larvas permanecerán adheridas a cualquier superficie que encuentren, pero a partir del tercer día comenzarán a nadar y a buscar alimento. La artemia es el principal alimento de los alevines durante sus primeros 15 días y es de vital importancia que se haya separado bien la artemia eclosionada de los quistes y de la artemia sin eclosionar, ya que su ingesta podría matar a los alevines. La alimentación de estos alevines es un alador delicada, que debe repetirse entre 3 y 4 veces al día. Transcurridos unos 15 días, los alevines comenzarán a comer pienso en forma de harina, y unos 10 o 15 días más tarde estarán preparados para salir a los estanques en el exterior. Y aquí acaba el proceso de reproducción artificial de la tenka. A partir de ahora los alevines pasarán entre 6 y 8 meses en los estanques de alevinaje hasta que alcancen el tamaño mínimo para poder ser repoblados. Hasta luego los alevines pasarán entre 3 y 40 días, y lasine cada una en la ....... Gracias por ver el video